¡Mamá! 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 ¡Oh, fuck! Gracias. 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 Y qué novia. Hermanada. Gracias. Te idolatero. Te adoro. Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos encontramos con gozo y alegría para celebrar el vínculo del sagrado matrimonio de Rosario y Emiliano. Les invito a que oremos todos juntos por su felicidad con la plegaria que Jesús nos enseñó. Digamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Emiliano es un príncipe, mami. No es justo. Te lo juro que no es justo. Ay, Virginia, el mal ya deje de espetarme el oracín. Dino me toque. En su vida me vuelve a tocar, ¿me entendió? Ay, ya. Venga, déme la manita. Ya. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. ¡Gracias! Las argollas, por favor. Señor Dios Todopoderoso, bendice estas alianzas y a quienes las usen como signo de amor y fidelidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Emiliano Sánchez Gallardo Galván, ¿aceptas a Rosario Guerrero como tu legítima esposa y juras amarla, respetarla, serle fiel y estar a su lado en la alegría y la adversidad hasta que la muerte los separe? Acepto, claro que acepto. ¿Y tú, Rosario del Pilar Guerrero? Permítame un segundo. ¿Te llamas Pilar? Sí. ¿Y por qué no me habías dicho tu verdadero nombre? Pues, ¿por qué no lo creí necesario? Emiliano Francisco, príncipe de México, mexicano. Yo igual los quiero a los cuatro. Así, pues yo te juro que voy a querer a las dos. A Pili y a Rosario. Puede continuar, padre, perdón. Rosario del Pilar Guerrero Santana, ¿aceptas a Emiliano Sánchez Gallardo como tu legítimo esposo y juras amarlo, respetarlo, serle fiel y estar a su lado en la alegría y la adversidad hasta que la muerte los separe? Acepto. Mi corazón te dice que sí. Entonces, yo los declaro marido y mujer. Ya puede besar a su esposa. ¡Viva! ¡Viva! Te recontraído, ladro a un jurgo y un resto. Y yo te superador, mi hijo, mi hijo. Ya, te amo. Te amo con toda mi alma. Con desesperación. ¿Estás lista, mi parceria? Listo, mi cuate. Ahora sí, hasta que la muerte no se pare. Ah, no. Nada de límites. Nada de límites. Amigos Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan hacemos con las nubes tercio pelo Y ahí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos si nos dejan De todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!